Hola amigos, me llamo Igor Bitkov y hoy quisiera yo analizar cómo Gonzalo Porras, Fiscal General de Guatemala, está rompiendo los círculos de impunidad blindados, armados en la época de CICIC y gestión de la previa Fiscal General de Guatemala, Telma Aldana. ¿De qué se trata amigos? En esta semana recibimos noticia, el Ministerio Público publicó anuncio de nuevo caso de corrupción, gigantesco caso debo decir, el caso del robo de 826 millones de quetzales a través del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala, INDE. Según el informe del Ministerio Público, este instituto en la época de gestión del gobierno de Octa Pérez Malina firmó un contrato, un contrato con la empresa La Libertad y la empresa La Libertad recibió más de 826 millones de quetzales del dinero público, el gigantesco monto. Nueve personas fueron acusadas por este caso en el día 14 de diciembre, entre ellos ex viceministro de Energía y Minas Edwin Rodas, pero el primer responsable según el Ministerio Público por este fraude es ex ministro de Energía y Minas Eric Archiva. Eric Archiva, la persona que actualmente reside en Estados Unidos, y esto ya es tercer orden de captura emitido por los juzgados de Guatemala contra ex ministro de Energía y Minas Eric Archiva. ¿Y por qué este caso es uno de los más importantes para Guatemala en los últimos años? Porque realizando este caso, Consuela Porras realmente está acabando con la impunidad que fue prestada a las poderosas estructuras criminales encabezadas por Eric Archiva. Recordamos la historia de este ex ministro del gobierno de Octa Pérez Malina. En la época cuando Sissic y Fessy proclamaron su lucha contra corrupción, cuando la gran parte de los funcionarios del gobierno de Octa Pérez Malina fueron acusados de diferentes delitos, cuando muchas personas fueron metidas en la cárcel y gran parte de estas personas fueron inocentes, Por cualquier razón, Sissic y Fessy pedían órdenes de captura y metían a la gente a la cárcel. En toda esa época, Eric Archiva evitó cualquier responsabilidad penal. Supuestamente fue advertido de parte de la misma Telmaldana y de Sissic que para él, para su seguridad, mejor emigrar a Estados Unidos, y ahí él permanece hasta el día de hoy. De momento, Sissic y Fessy evitaba vincular a este funcionario con cualquier caso de corrupción, aunque a veces esto fue casi imposible. Fue evidente su responsabilidad. Por ejemplo, en el año 2015, ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, fue capturado. Fue capturado por el caso Las Redes. Por este mismo caso, fueron capturados varios otros funcionarios y personas vinculadas con el gobierno. Entre todo, en este caso, se trataba de graves hechos de corrupción entre el gobierno y la empresa Jaguar Energy. La empresa Jaguar Energy, según acusaciones de Sissic y Fessy, obtuvo beneficios a cambio de sabornos, beneficios de parte del gobierno. Y el responsable por este beneficio, declararon al viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas. Se trataba de un fraude multidianero. Sin embargo, Edwin Rodas obtuvo su libertad muy pronto. Y el ministro, el ministro de Energía y Minas, Eric Archiva, nunca fue ni acusado en este caso. Posteriormente, Sissic y Fessy mencionó a Eric Archiva en el caso de Coopiracha. En este caso, fueron acusados casi todos los ministros del gobierno de Tepérez Malina por darles sabornos y regalos a ex presidente y ex vicepresidenta en total valor de más de 33 millones de quetzales, yates, helicópteres, propiedades y otros objetos muy valorados. Eric Archiva figuraba entre los participantes más activos de esta Coopiracha. Sin embargo, Eric Archiva pertenecía en Estados Unidos, sano y salvo, y, como sabíamos, ni siquiera fue emitida ni orden de captura internacional contra él. Este fue un ministerio porque un personaje supuestamente involucrado y responsable por graves actos de corrupción siempre fue protegido y gastaba de impunidad de parte de Sissic Fessy y de parte del fiscal general Telmaldana. Por alguna razón, en aquel momento, al Ministerio Público de Telmaldana no le interesaba de dónde Eric Archiva sacaba dinero para hacer arreglados o alarrados a millones de dólares a Roxana Balditti y a Otto Pérez Malina. Y todo se cambió cuando empezó la gestión de la fiscal general Conselo Porras. Me imagino que Conselo Porras exigió del fiscal Juan Francisco Sandoval, el jefe de FESI, que finalmente inicia las investigaciones y los casos contra esta estructura criminal. Hechos criminales ya fueron públicos, ya fueron evidentes. Y así que en diciembre del año 2020, hace un año, Juan Francisco Sandoval realizó varias capturas a elementos por el caso contra la estructura criminal encabezada por Eric Archiva. Ahí, en sus anuncios, Juan Francisco Sandoval declaró que fue investigado y fue descubierto que Eric Archiva recibió más de 80 millones de quetzales sobornos de parte de las empresas mineras y del sector de energía, sabornos a cambio de los beneficios, beneficios multimillonarios. Prácticamente, fueron realizadas estafas. Pero, nos esperaba otra sorpresa. Según la información publicada por el Ministerio Público, salió que las empresas, las empresas a través de cuales lavaba dinero Eric Archiva, fueron empresas donde un personaje muy famoso de Guatemala, Juan Luis Font, era gerente general y tesorero, tesorero de estas empresas. Empresas a través de cuales lavaba dinero Eric Archiva. Y recordamos que Juan Luis Font era socio de Eric Archiva en medios de comunicación como es Canal Antiguo y Revista Contra Pader. Precisamente, por medio de Canal Antiguo y Revista Contra Pader, según el Ministerio Público, fue lavada la parte del dinero robado o recibido como sabornos por Eric Archiva. Pero la más grande sorpresa era que Juan Luis Font nunca fue involucrado en este proceso penal contra Eric Archiva. Únicamente, fueron capturados varias personas que administraban esas empresas y fue emitido un orden de captura. Evidentemente, este orden de captura no era internacional porque Eric Archiva permanece en Estados Unidos sin ninguna malestia. Estados Unidos, hasta que le atargó la visa laboral y él vive y trabaja en Estados Unidos como que no pasó nada. Y esta es una anomalía, una pregunta sin respuesta. ¿Cómo? El gobierno de Joe Biden, el gobierno que declaró la lucha contra impunidad, la lucha contra corrupción en los países de Triángulo Norte se conforme con un hecho de impunidad tan evidente porque permite a la persona acusada por varias delitos de corrupción muy graves, la persona exfuncionario, exministro de Guatemala, vivir tranquilamente en su propio país y mantener esta impunidad. No hay respuesta a esta pregunta. Pero podemos ver que Consuelo Porras sigue dando duro a estas estructuras criminales que tenían la impunidad inexplicable prestada en la época de Cicic y Fesio. Este nuevo caso es el caso de la corrupción gigantesca. 826 millones de quetzales es enorme cantidad de dinero para Guatemala, un país que necesita inversión, que necesita resolver los problemas sociales muy graves. Y robar este dinero de este país es un delito realmente grave. Esperamos que el gobierno de Estados Unidos va a calabarar con el Ministerio Público de Guatemala en investigación de este caso, acabar con impunidad para los funcionarios, exfuncionarios corruptos que obtuvieron su refugio en Estados Unidos y también Estados Unidos evidentemente debe ayudar al Ministerio Público de Guatemala a realizar justicia contra personas los que prestaron esta impunidad, contra exfuncionarios del Ministerio Público, Telmaldana y Juan Francisco Sandoval, que también encontraron su refugio en Estados Unidos. Quiero felicitar a Cancelola Porras por este nuevo caso tan fuerte, tan serio, por este nuevo golpe a la impunidad, a la corrupción sistemática que practicaban previos gobiernos de Guatemala. Puede decir que esta práctica, perseguir a los corruptos exfuncionarios, ayuda a que los nuevos funcionarios van a evitar repetir estos hechos criminales. Y esperamos que así será. Guatemala va a transformarse en un país normal, un país democrático, un país intolerante a la corrupción, gracias a los fiscales como Cancelola Porras. Bueno amigos, este programa se llama Justicia para Guatemala. Ahí les decimos la verdad. Ahí los informamos y los explicamos los hechos verdaderos como es. Y esperamos que ustedes nos también pueden apoyar. No olviden poner su like a este video, no olviden compartir este video con sus amigos y suscribirse en este canal. Es muy importante que ustedes se suscriban en este canal para que este canal sería más popular y lo podrían ver más personas. Seguimos con la lucha, esta lucha por la justicia en Guatemala y hasta pronto amigos. Gracias. 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 Gracias.